Arranquilla, ya yo estoy muy feliz, la verdad que no me imaginaba que fueran a corear las canciones así, así que muchas gracias, gracias por ese cariño, el sueño mío era este de cantar en canciones así, así que ahí se me lengua, atrás se me traba la lengua por nos fuimos papá, ahí tienes la mirada más linda y en mi vida no hay igual como tú que tú me pones a hacer locura, loco loco, estoy por ti, se me lengua, atrás se me traba la lengua por por tu amor, 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 por tu amor Y ahí le mandamos a mi compadre Jorge Aragón Un cirujano bariátrico que quede claro Bariátrico, bariátrico que quede claro El terror de la gordura Ay, dime que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo Que tú me pones a la locura, la locura ¡Duro! Se me lengua atrás, se me traba la lengua Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Y en nivel esto que siento Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por tu amor, por amor, por amor Por tu amor, por amor, por tu amor Y esta plática ajena Por tu amor, me gusta la locura Y bebela contigo Por tu amor, por amor, por amor Y esta plática ajena Por tu amor, me gusta la locura Y bebela contigo Por tu amor, por amor, por amor Se me lengua atrás, se me traba la lengua Por tu amor, por amor, por amor Por tu amor, por amor, por amor Me gustas tú Mi compadre Mario Majarés Mi compadre Andrés Escorcia Deme la clave nueva compadre Salúdame a Milton Bien, 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 bien ¡Muchas gracias!